¡Suscríbete al canal! ¡En serio, sí me estoy excitando! ¡Hola gordita! ¡Como me gustas! ¡El pelo rasurado! ¡Ah, güey! ¡Pinche Martín, ya ves de cabo que me está gustando! ¡Y ahorita que vaya yo te va a gustar, güey! ¡Pero penes, me cago! ¡Ahora sí, amor! ¡No mames, cabrón! ¡Yo también, yo también! ¡Yo acá, yo acá! ¡Oye, el momo anda muy! ¡Sí, muy chondo, eh! ¡Pinche momo eres tan cerdo, cabrón! Que en una de esas dicen... ¡Vámonos todos! ¡No! ¿Por qué es algo así? ¿Por qué Martín tiene patita sensual aquí? ¿Ve cómo caracoleamos el busco o qué? ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Ve en la pantalla para ver la luz? ¿Sí ve? ¿Sí? ¿Sí oye ni las voces? No sé qué estamos haciendo aquí. Si alguien escucha esta grabación, por favor, díganlo a mis papás que no me arrepiento de nada. No sé. ¿Dónde están las voces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oyen ruidos? ¿Se oyen ruidos de placer? ¿Se oyen ruidos de placer? ¿Pau? ¿Estás segura que esto está correcto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pau, yo no quiero entrar aquí! ¡Yo no quiero entrar aquí! ¡Hay un cuerpo en la cama, Pau! ¡No! ¡No! Creo que es Enrique Parece ser Enrique Pero Está como que me dejó a boca llena ¡Ay, pendejo! Soy el... Soy el pendejón Veo a Martín Veo las pompas de Paes ¿No pese a Martín? ¿Estás seguro? Creo que se me ve mi rayita ¡Aaah! ¡Partí! Maesito ¿Por qué? Me quemé la playera, cabrón ¿Y por qué? Por rey Por hábil ¡Órale, ayúdenme! ¡Me estoy quemando! ¡Me quemé las pinches manos! ¡Ay, pobrecito! ¡Es que no sabe! ¡Órale, cabrón! ¡Eh, eh! ¡Hermanos, qué gusto verlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tutas palabras a la cámara! Estamos filmando con la cámara patrocinada por esta guía Llegamos, podemos cesar la transmisión No sin antes, no sin antes darle las gracias a nuestra camarógrafa estrella A Pao Gracias, adiós Ahí me voy Adiós ¡Ay!